Música Bienvenidos amigos a la Agenda Fierrera del fin de semana tenemos Super TC2000 en nuestro país la categoría de mayor desarrollo tecnológico del continente va a correr este fin de semana en el Autódromo de Rafaela en el Templo de la Velocidad este año la competencia se realizará en el circuito que tienen las chicanas más lentas variantes de mayor frenaje para la categoría que tiene como puntero del campeonato a Facundo Arduzo el turismo de carretera Mouras y el TC Pista Mouras estarán este fin de semana realizando la séptima fecha del campeonato por cuarta vez consecutiva van a estar corriendo en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata donde se va a competir con pilotos invitados para el caso de la categoría mayor y en el ámbito internacional lo destacado tiene que ver con el MotoGP que va a competir en Muguelo en Italia una nueva fecha del campeonato en este caso otra cita europea donde Marc Márquez, el líder indiscutido del torneo tendrá que enfrentar a las poderosas Ducati las más veloces del calendario y también a Yamaha que busca la recuperación en el trazado italiano Música 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 Música